La semana inicia con el continuo arribo de migrantes a Rumichaca, donde si bien se refleja una disminución considerable, la llegada de venezolanos no se detiene. Varios llegan con la esperanza de acogerse a las excepciones de regulación migratoria que permite el ingreso sin pasaporte a menores de edad si sus padres ya lo tienen, o parejas que lo acrediten como tales. Aquí hay niños, aquí hay jóvenes, hay adolescentes, tenemos otros, tenemos nuestra familia de aquel lado ya, de aquel lado, por favor pedimos ayuda. Pero también hay quienes ingresan al país sin ningún documento, aprovechando la falta de controles en el límite fronterizo, lo hacen a pie para evitar inconvenientes y muchos están dispuestos a seguirlos. Porque no vamos tampoco a esperar que nos saquen de las malas y nos vuelvan a llevar para nuestro país, ¿qué vamos a hacer de traer a nuestro país? Vinimos fue para un futuro para todos. En el límite fronterizo son varios los venezolanos que se han instalado hasta poder legalizar su ingreso. En mi parte tenía destinado a llegar a Perú, ahora imagínate, aquí me quedo. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.